Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras, señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan a Los Ángeles Galaxy. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el equipo del Guadalajara, las chivas, vencerán al Galaxy. Amigos míos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido absolutamente nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero que vayan y se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón que dice suscribirse. Estos señores, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y si ya te suscribiste a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque el día de hoy hay fútbol, y en esta ocasión señores, el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara, el rebaño sagrado, tiene su segundo partido correspondiente a la Lix Cups, y en esta ocasión señores, se enfrentan a Los Ángeles Galaxy. Así es señores, el chicharito se enfrenta a su ex equipo, y bueno, señores, este partido se va a jugar este domingo, domingo 4 de agosto, y dará inicio a las 8 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este partidazo. Señores, como sabemos, los encargados de traer a nosotros los partidos de las chivas, como sabemos, los partidos del rebaño, vienen a nosotros gracias a la señal de Chivas TV, mientras que por vía de streaming, se puede ver por la aplicación de Amazon, y bueno, si tú cuentas con esta aplicación, podrás estar viendo este partidazo entre el equipo de las chivas y Los Ángeles Galaxy. Así es señores, este partidazo entre el rebaño y Los Ángeles Galaxy, únicamente se podrá ver, se lo repito con mucho gusto, únicamente se podrá ver por la aplicación de Chivas TV, y por la aplicación de Amazon, y como ya se los dije, va a dar inicio a las 8 de la noche, este dominguito, en bastante buen horario, horario familiar, para que por nada se vayan a perder de este segundo partido del equipo del Guadalajara. Así es señores, y por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, el equipo de las chivas, los dirigidos por Fernando Gago, como recordaremos, las chivas, vienen de hacer su debut la jornada pasada, ante el equipo de San José Quakes. En esa ocasión señores, el marcador terminó un gol a uno, gracias a una anotación en el último minuto del Piojo Alvarado, pero al final este partidazo terminó por irse a la tanda de penales, donde el equipo de las chivas terminó por caer 4 goles a 3, ante el equipo del San José. Ahora, ante Los Ángeles Galaxy, tienen que sacar el triunfo sí o sí, si quieren avanzar a la siguiente ronda.